Para sembrar una semillita muy importante en los futuros ciudadanos de nuestra comunidad, que es en este momento los niños de jardines de niños, donde se está haciendo la colaboración para aportar una lata de leche para el banco de leche, que es un proyecto que tiene Club Rotario Nogales Sur, donde se pretende ayudar a los niños, a las familias de muy escasos recursos económicos, de bebés de 6 meses hasta 18 meses. Lo que nosotros estábamos haciendo es únicamente el CLIC, sumándonos a este esfuerzo de Rotario Sur, y bueno, a buscar también la manera que los niños de preescolar vayan teniendo ese afán, esa semilla, ese gusto de poder ser altruistas, ayudar a su comunidad. A la maestra Virginia, que es la jefa de sector, a las supervisoras de las diferentes zonas escolares de preescolar. Límite el 17 de noviembre, este próximo 17 de noviembre, y estaremos manejando la dinámica a través de las directoras de los diferentes jardines de niños, para que en diferentes escuelas se haga la colecta para este apoyo de banco de leche. ¡Gracias!